Escena 1, 3, 2, 1, acción Aunque las matemáticas resultan pesadas y aburridas para muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida diaria es indispensable usar cálculos matemáticos para comprar o vender cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una calculadora mecánica en forma de tambor construida con 600 piezas y con 11 dígitos capaz de sumar, rezar, dividir, multiplicar y hasta sacar raíz cuadrada. Escena 2, 3, 2, 1, acción Nuestra capacidad de cálculo y memoria numérica se ha extendido hacia una variedad de aparatos tecnológicos que nos han facilitado esta tediosa labor de pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!